Nosotros, bueno, ya a través de, insisto con esto, primero hicimos nuestro trabajo que fue el de hacer, bueno, todo el encofrado de la parte donde está el escurrimiento de las aguas. Como tuvimos que tirar hacia atrás la construcción de la garita para que haya una plataforma, para que las unidades, los colectivos, en definitiva, terminen teniendo ahí una plataforma de estacionamiento y no estacionen sobre la cinta asfáltica de la Ruta 13, nos vimos obligados a hacer un encofrado, un entubamiento, al cual agradezco a la gente de Vialidad que nos dio la posibilidad de tener los tubos muy rápidamente. Luego, bueno, se hizo la compactación y a partir de ahí nosotros, bueno, se construyeron los cabezales nuevos y nosotros a partir de ahí le dimos paso a un trabajo privado, contratado por la municipalidad con la anuencia de la gente de Vialidad, lo que generó que ya se haya hecho la plataforma o la platea inferior y en estos días, seguramente hoy o mañana, se estará comenzando con el levantamiento, propiamente dicho, de lo que nosotros llamamos garita, pero que en definitiva oficialmente se llama refugio peatonal. ¿Hay alguna fecha estimada para la finalización de este trabajo? El plazo de obra son 45 días, nosotros formalmente con esta empresa o con esta gente que son los encargados de realizar la obra, tenemos un plazo de obra de 40 días, apenas van 7 días, por lo tanto, estimo que hacia mediados del mes que viene, fines del mes que viene, tendría que estar inaugurándose o por lo menos habilitándose la obra. Así que bueno, sí, tenemos un plazo importante, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta también la cuestión climática.